¿Qué es la Cumbiambera? Yo hablaba un poquito de lo que es la formación de la cumbia en los niños, en las universidades. ¿Qué estamos haciendo nosotros por la formación de nuestros niños? Y la pregunta sería así, ¿qué estamos haciendo desde la academia los formadores, las agrupaciones tradicionales, los cultores y los medios de comunicación para que tanto el baile como el género de la cumbia mantengan vigencia en la ciudad de Bogotá? ¿Qué responde? Bueno, ahí está abierta la pregunta. ¿Quién? Buenas tardes, noches. Para esa pregunta lo hablo desde mi contexto. ¿Qué mejor respuesta que responder desde el contexto y la experiencia de uno? Soy estudiante de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas. Y para esa pregunta pues está la misma. Es un lugar donde separan la resistencia de las artes actualmente, donde tenemos proyectos curriculares como arte de ansario, artes musicales, artes escénicas, artes plásticas que están en un constante estudio de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, con maestros como lo son la maestra Diana, el maestro Vicente, el maestro Gilberto. Están muchos maestros, muchos estudiantes que estamos en un pie de lucha y de resistencia para que Colombia no muera. Eso es lo que dice, eso es un poco. Tengo la experiencia de una historia muy bonita que le he metido a mis hijos y es la mejor forma de cultivarla. Ahí no hay academia que valga, con tu respeto ni nada, el maestro Gilberto y todo lo demás. Es una anotación ahora de que los mexicanos se creían los dueños, digo de la mejor manera, de la cumbia. Tony Camargo, de Guadalajara, nos tiene bailando a nosotros desde hace, desde el año 53, nos tiene bailando el año viejo. Él es mexicano, escuchó una canción, mire, es mexicano, escucha la canción de un colombiano en Caracas, de Crescencia Salcedo, y baila en México con la orquesta de Chucho Rodríguez, donde habían dos colombianos, todavía no sé quiénes son. Desde la casa, es que comenzamos nosotros haciendo este cambio. Bueno, bien, gracias a todos. Un poco a don Rafael de Paz. Bueno, ya vamos, oye, por aquí está. Oye, mirenle la cara a esta chica. ¿Es cumbia o no? Yo creo que no es regal. Mira, tiene el sabor. Bueno, ¿qué nos dice Reina? Bueno, responder esto es una pregunta, es bien difícil, porque está un poquito pequeño frente a la danza, ¿no? O sea, cuando hablamos de la cumbia, pues es una tradición bien bella, bien bonita, bien sencilla en su complejidad, ¿no? Para poderla entender. Llegar a las noches de luna en la playa, a tener los velones donde iluminamos al coqueteo del hombre y a la suavidad de la mujer, pues es una profundidad que no demoraríamos aquí eternidades hablando. Yo creo que más que la cumbia es la danza. Es la tradición también. Es reconocer en la danza una complejidad de herencia, de información ancestral, de linaje en los chicos. Por lo menos yo soy maestra de colegio, ¿no? Y llevar a los chicos a que dancen. Ya, ay, ya eso es. Uf. Y no solo el movimiento del twerking ahí, la cadera y del reggaetón, bastante complejo para el maltrato a la mujer. Y hacerlos llegar a que la quieran, quieran la danza en la tradición. No solo, como hablaba el maestro, del grupo, de la cumbia, de la salsa, que también es una tradición cubana, de todo esto. Pues es una labor bien importante en una institución educativa, por lo menos escolar. Y además que la respeten más allá del show. Desde esa tradición que nos están contando aquí los maestros. Desde todo lo cognitivo, lo ancestral, lo ritual. Y no llegar solo al show allá para que tú te muevas y muevas la cadera y levantes una faldita y te sientas como, no sé, el que baila pero no tienes ni idea de lo que estás haciendo ahí en el escenario. Entonces, eso es lo importante. Que nosotros como maestros de danza o de lo que sea, tengamos el conocimiento profundo de esta sabiduría. De estar aquí en los coloquios y que estos coloquios los llevaran a las instituciones educativas. ¿Sí? Donde no hay presupuesto, donde toca uno rogar para que vayan, donde el rector no le parece importante eso, ¿sí? Y donde los chicos, cuando a veces escuchan a esos mayores y no a uno todos los días viéndolo ahí, diciéndole la misma cosa, y decirles el tambor, el tambor es el llamado, el llamado de las tribus, el llamado a la comida, el llamado a la fiesta, el llamado a no sé, y cómo llega ese tambor a nosotros y cómo los españoles tienen miedo a esos tambores. O sea, infinidad de información que no un maestro como yo, como cualquiera de los que estamos aquí, vamos y se los llevamos, porque a veces no nos creen, ¿sí? Les creen más a personas de pronto con esa sabiduría, sí, esa profundidad en el coloquio. Gracias. Bueno, bueno. ¿Está bien la respuesta? Sí, está muy bien. Yo quería agregar, porque el tiempo se nos pasó muy rápido, que es bien importante, en Bogotá existen diferentes procesos de formación en danza folclórica, en cumbia, podríamos decirlo, muy respetables. Existen los enfocados hacia el ballet folclórico, hacia la proyección y hacia lo tradicional. Pienso que es vital que en nuestra enseñanza hagamos énfasis en la dramaturgia de la cumbia, de qué se trata, por qué se baila, por qué las velas, por qué la falda, por qué cuando el hombre se acerca, yo paso la falda. Ese tipo de cosas que a veces la gente la baila 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, giro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Automatización. Automatización, sí, yo pienso que el sentir y que esas personas que nos vean bailar cumbia entiendan por qué la estamos bailando así. Yo pienso que eso es bastante vital en la enseñanza, de un ritmo cualquiera, pero en este momento, de la tarde. Bueno, hoy es el Día de la Candelaria, día de celebración, porque se ha establecido como el Día Nacional de la Cumbia y lo estamos adoptando. Entonces, en este orden de ideas, quiero decirles que hay un festival de la cumbia que se hace en el Banco Magdalena. Resulta que en los inicios de ese festival, el maestro José Barros, para que fuera popular en ese momento, dijo, vamos a hacer un imperialato, no reinado, sino un imperialato de la cumbia. Entonces, se volvió, con el proceso de los años, se volvió como una vitrina para que hubiera una reina de belleza, como emperatriz, y digamos que la cumbia relegada, ha sido relegada. Bueno, anoche yo estuve hablando con Berusca, Berusca es la hija del maestro José Barros, después de no sé cuántos años, yo diciéndole, tienes que cortar el reinado. Porque eso le está quitando la importancia a lo importante que es la cumbia. Pues resulta que ella le quitó, tomó esa decisión y le han caído arriba las personas diciéndole muchas cosas feas en ese sentido. Yo quiero que ustedes entren a la página del Festival de la Cumbia y ustedes que están, digamos, apoyando este encuentro, apóyenla a ella y al festival, que es el primero y el único festival de cumbia que hay en Colombia, y apóyenla porque la gente está dándole duro, dándole eso todo. Por favor, gracias. Bueno, mil gracias a todos los panelistas, a todos ustedes. Maestro, ahora sí ya viene la parte que ustedes esperan. Adelante, por favor. Maestro, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Y bueno, en este Día de la Candelaria, como lo mencionan ellos, como lo mencionamos todos, y en este Día Nacional de la Cumbia, nos hace falta un ingrediente muy importante, y es el baile, la danza. Para eso, vamos a darles la bienvenida a Diana Carolina Gutiérrez. Y le damos la bienvenida a Vicente del Castillo Cairosa. También quiero invitar a todos los herederos de todo este legado, de todas estas escuelas de las que hemos hablado. También recibamos con un fuerte aplauso a Juan Sebastián y Yalmarao Martínez. Diana Carolina Rojas, es Magister en Educación, en la línea de Investigación Pedagógica Crítica, en Docencia y Evaluación. Es licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha realizado estudios en Docencia Universitaria. En Administración Cultural. Y bueno, pues ella ha centrado también sus trabajos en estudios y publicaciones en ámbito de danza, pedagogía y kinestésica. Nuestro amigo Vicente del Castillo es danzarín, escultor, coreógrafo, tallerista, en el carácter de expresión, del ritmo y el movimiento. Es especialista en Educación, con énfasis en la enseñanza de juegos coreográficos. Ingresó al grupo de danzas del Colegio INEM José Manuel Rodríguez Toricen Cartagena, en el año 79. Y por supuesto, pues fue admitido posteriormente en el Instituto Folclórico Nacional Colombiano, dirigido por la maestra Delia Zamata Olivella. Ellos además de mostrarnos, obviamente una expresión cultural que todos amamos, que es el baile de la cumbia, pues también nos van a enseñar y nos van a explicar un poco las técnicas de baile y el atuendo. El atuendo que, por supuesto, viste a esta hora y que nosotros también, yo me acuerdo que en el Colegio Baile muchas veces cumbia, pero pues, qué bueno poder entenderlo, ¿no? Así que, bienvenidos y un aplauso por favor para el son de la maestra y de música y de cumbia en este Día Nacional de la Cumbia. ¡Cumbia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!